Feliz Te quiero Bueno mi gente Están viendo En anteprima, en antemano Antes que todo el mundo están escuchando Lo que será la sigla Y el tormentone de este estate Y de los próximos 20 años Pirata Por Leo Wilber Y toda la churma De la Jolly Roger Salgo de la playa En busca de aventuras Conquistando los mares Con coraje y locura Hizo la bandera Compañuelo y tatuaje La vela en clasar Con chusma por donde empieza el viaje Con cañón y espada Fiesta vuelta bailada Con cañón y espada Fiesta vuelta bailada Fada 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 ¡Mira! Fada Fada ¡Más allá! ¡Más allá! Galeón al horizonte, las chicas al puente, contra viento y marea, nuestro grito se siente, y no la bandera, nos espera un largo viaje, la lluzman está en fiesta, vamos conquistando la que te ocuparé, ron, cañón, espada, fiesta, vuelta, bailada, ron, cañón, espada, fiesta, vuelta, bailada, Arco feliz por el mar te invita a bailar Arco feliz por el mar te invita a soñar Arco feliz por el mar te invita a bailar Arco feliz por el mar te invita a soñar ¡Girale! 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 ¡Girale!